Hola a todos los seguidores del canal de noticias del Club América. A pesar de que la apertura 2023 ya comenzó hace algunas semanas, la directiva del equipo sigue trabajando arduamente para traer un refuerzo más después de las grandes contrataciones de Julián Quiñones y Kevin Álvarez. La prioridad es fichar a un defensor que pueda marcar la diferencia desde el primer minuto. Desde hace algunas semanas, se ha informado que el deseo del cuadro azul crema es contar con el talento del mexicano César Montes. Sin embargo, a pesar del gran interés, la concreción de este fichaje parece lejana debido a las altas pretensiones económicas que español estaría pidiendo por el canterano de rayados de Monterrey. Según información de Carlos Ponce de León, el club español solicitaría la considerable suma de 10 millones de euros por el zaguero mundialista. Esta cifra resulta prácticamente imposible de pagar para el América, ya que ni siquiera por su flamante refuerzo Julián Quiñones se desembolsó una cantidad cercana. Esta situación y el deseo personal de César Montes de permanecer en el viejo continente dificultan aún más su llegada al Club América en estos momentos. Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones tras su triunfo en la Copa Oro 2023, Montes dará prioridad a cualquier oferta que pueda surgir del fútbol europeo. Recordemos que hace apenas seis meses, el «cachorro» tuvo la oportunidad de emigrar a la Liga Española, por lo que, después de tanto esfuerzo, sería complicado que busque regresar al fútbol mexicano en el corto plazo. Aunque la directiva del Club América sigue trabajando para fortalecer al equipo con un defensor de calidad, la posibilidad de contar con César Montes en sus filas se ve lejana en estos momentos. Las altas pretensiones económicas de español y el deseo del jugador de continuar en Europa complican el camino para su llegada al club. No obstante, seguiremos atentos a cualquier desarrollo y noticias futuras que puedan surgir en torno a este emocionante tema. Manténganse al tanto de nuestro canal para conocer las últimas novedades del Club América.